Díaz López Revisoras del Zaragoza Kipo Dolores Bueno, gracias a todos por venir, espero que me escuchen bien. Y bueno, mi nombre es Tais Cirote, y soy una fotógrafa y directora de Convases en Londres. Pasé mi formación aquí en esta escuela donde estudié ilustración y bueno, pasé un poco por bellas artes y después de terminar la ilustración continué mi formación en diseño gráfico en el grado de diseño de la ULL y bueno, un poco desde pequeña la verdad que la fotografía siempre fue algo que me interesó y que un poco inspirada por mi hermano que siempre estaba con una cámara con él y bueno, siempre incluso en el colegio era como un poco la fotógrafa oficial de las excursiones así que ha sido como algo que he llevado conmigo durante muchísimos años y bueno, todavía recuerdo esos momentos incluso cuando mi padre me hizo el esfuerzo de regalarme mi primera cámara digital hace cuando tenía 10 años que no me imagino cuánto le habrá costado y bueno, ahora mismo la fotografía puedo decir que es mi trabajo y del día a día y me ha llevado a poder trabajar con marcas reconocidas como es Burberry, Yves Saint Laurent Apple, Klarna, Mercedes-Benz, Toast, entre otras y como pueden ver un poco en mi trabajo y verán durante toda la presentación todo mi trabajo está bastante conectado con el diseño y la ilustración y un poco lo que siempre me ha interesado de estas dos disciplinas es que las imágenes tienen un propósito o sea, uno ayuda a la marca a comunicar las ideas y un poco ese desafío para mí es lo que más me llena de mi trabajo o sea, solucionar un problema a través de las imágenes y un poco yo creo que viniendo de eso fue la razón por la cual pues me llamó más la atención enfocarme en la fotografía de producto porque al final te da la capacidad de controlar cada aspecto de la imagen desde el color, la composición, la luz lo que quieres transmitir con esa luz qué objetos quieres utilizar los materiales que quieres utilizar y un poco construir ese puzzle visual para transmitir una cosa concreta y un poco con esto quería un poco explicar a veces la ejecución o sea, toda esta planificación previa por ejemplo, para esta foto pues obviamente tienes que tener en cuenta que hay que imprimir ese fondo de una pintura clásica y que luego recortas esa pera y luego tienes que tener las herramientas para poder hacer esa foto y bueno, y así se crea un poco la idea final pero vamos, son todos esos elementos que yo puedo crear esa imagen y en total control y bueno, estos son un poco también proyectos personales que he hecho que los utilizo bastante para, bueno para probar ideas para probar a veces luz o algún concepto o utilizar materiales que no había usado antes y siempre me intento embarcar también en un proyecto o intento que sea algo que no haya hecho antes y siempre intento como salir de mi zona de confort pues esto fue el primer vídeo que hice y bueno, pues fue una experiencia maravillosa porque bueno, aprendí mucho en ese camino y en ese proceso y bueno, en general la verdad que como para mí el diferenciarse ahora en el mercado y como creativo siempre lo más importante es tener una visión y un punto de vista único y obviamente encontrar esta seña de identidad es una cosa que lleva mucha constancia y lleva mucho tiempo construirlo y para mí la verdad que el proceso para llegar a eso que sigue evolucionando es definitivamente mucho más importante que el resultado final como imagen o como final del camino, entre comillas y un poco comentando así estas herramientas actuales lo que estaba comentando Samuel y demás como el mundo en que estamos ahora mismo pues bueno, pues tenemos podemos crear imágenes de una manera casi inmediata y las posibilidades son infinitas y ha dado este consumo masivo de imágenes constantes que se ha perdido un poco en esta inmediatez la visión crítica y la relevancia que tenían las imágenes y bueno, con estas herramientas lo bueno es que hemos podido crear bueno, podemos crear imágenes con el móvil o tener la posibilidad de crear una idea que tenemos en la cabeza llevarla a la realidad y es algo que a veces también me gusta comentar cuando hablo sobre todo con gente más joven o que me preguntan, sobre todo en fotografía necesitas esa cámara y esas luces carísimas para poder hacer esas fotos y la verdad que por mi experiencia hasta hace muy poco me pude comprar mi primera cámara aún trabajando como profesional diariamente con fotografía y siempre he estado utilizando siempre una cámara o lo que sea o una cámara del móvil o una cámara que tenías vieja y eso para mi yo creo que las herramientas está claro que ayudan y en cierta medida obviamente yo que hago trabajo como a nivel profesional se necesitan esa calidad de cámaras o lo que sea pero yo creo que es a veces una traba o una piedra que a veces nos ponemos en el camino que a veces no nos permiten crear cuando podemos crear con lo que tenemos básicamente como no sé estas fotos que son cosas que uno encuentra en la casa puedes hacer una esfera con agua un hielo o no sé como el pintalabios que es una cosa que yo tenía en mi casa y demás o sea que es un poco esa es un poco mi manera también de hacer las cosas que no hay que encontrar ese freno sino seguir creando y seguir caminando y para buscarla lo que quieres transmitir con tu trabajo esto es un poco sí, lo mismo así por ejemplo da falta del estudio que a veces dicen no, es que no tengo un estudio no tengo un espacio bueno también fue fotografías que saqué en mi casa y el vídeo y un poco volviendo a esa búsqueda de lo que es la autenticidad como creativo ese proceso que a mi parecer está muy fuera muy lejos de esa inmediatez que estaba comentando antes y la construcción de esa búsqueda de autenticidad como creativo pues lleva tiempo y no pasa de un día para otro que actualmente creo que es algo que a veces olvidamos con tanta inmediatez y tanta cosa que de repente aparece una persona de la nada que es famosa o lo que sea y toda esa gente lleva muchos años normalmente trabajando detrás y por ejemplo no sé esta idea la desarrollé durante un año un poco vino de de esta volatilidad que teníamos en estos años del COVID y un poco lo frágil que pueden llegar a ser las cosas y que a veces damos un poco por sentado como lo fácil de tener un globo y pincharlo y desapareció y bueno esta búsqueda para mí empieza con un aprendizaje de las herramientas obviamente básicas que como mucha gente que estar aquí que ha estudiado diseño o algún estudio creativo son herramientas esas de saber el color la composición y todo eso que te ayudan a crear un lenguaje para tú luego poder tener una idea desarrollarla investigarla hacer las pruebas como la quieres comunicar y bueno pues por ejemplo esta serie que está aquí fue un proyecto que hice sobre la relación de la tecnología y la naturaleza y un poco investigando sobre este tema hablando con gente relacionada con este ámbito el futuro por ejemplo de las prótesis con sentido del tacto era una cosa que yo quería expresar en este proyecto visualmente así que me llevo bastantes meses de preparación tuve que bueno contactar universidades empresas donde vendían o tenían estas prótesis y bueno creo que para mí estos proyectos son los que más me llenan como creativo y como persona porque eso tienen ese mensaje y esa dan algo también a la sociedad un poco al crearlas y bueno pues este camino para mí siempre me ha llevado a estos sitios a veces que no ni siquiera me había planteado y es algo que yo también como creativo persona que vive ahora actualmente creo que a veces debemos ser conscientes si queremos elegir ser parte o no de ese ritmo que se han puesto de esa inmediatez constante de seguir creando pero a veces un poco sin ese sentido y sin pensar que están detrás de estas cosas que estamos haciendo y bueno esta fotografía en particular la la saqué a principios del 2021 cuando todos creíamos que el COVID había estaba llegando a su fin y todo empezó a ir todo mal otra vez y era un poco también relacionado un poco con la serie que les enseñé hace un momento que nos sentíamos todos a punto de explotar y un poco vino esa idea ahí en la cabeza y fue un poco como salió esta imagen y bueno proteger a ver si me dejas me salte una pero bueno un poco lo que quería comentar era que proteger este tiempo para crear y demás trae a veces cosas que las que los clientes por ejemplo se sienten alineados con tu visión y quieren a lo mejor llamarte por eso por esos trabajos personales en los que tú has tenido esa búsqueda y has puesto ese tiempo en eso esta serie en particular pues la hice aquí en TNIFE con la ayuda de mis amigos y me llevo por ejemplo este año a viajar a Estados Unidos a Miami para un trabajo de Thomas Hilfiger y bueno estas cosas que te lleven estas oportunidades que te llevan a esto pues la verdad que es súper reconfortante y bueno llena mucho personalmente la verdad esta marca fue un poco lo mismo que me yo uso mucho el color para mis fotografías y bueno esta marca utiliza la energía del color y demás para la creación de sus diseños y fue un poco la razón por la cual contactaron conmigo lo mismo pasó con esta diseñadora de zapatos que tenían este diseño tan limpio y demás que a veces como comentaba Samuel a veces me suelen decir que mis imágenes parecen hechas en 3D pero la verdad que no o sea es una receta muy concreta que es básicamente el uso de la luz y de esos elementos que estaba comentando antes de elegir los materiales los colores los objetos y todos esos elementos que combinados crean este look que a veces puede parecer hecho por 3D y bueno esto también algo que quiero destacar es que todas estas fotos esta visión que yo tengo estas ideas que bueno que yo a veces pongo y organizo sea en un proyecto también personal o comercial siempre involucra a un equipo de gente o sea que siempre es un colectivo de personas que están siempre detrás de estas imágenes como en esta por ejemplo o sea soy yo mis asintentes de luz tengo la gente de arte que bueno que tiene que traer este tanque de agua crear pues unos fondos poner los elementos colgados en no sé bueno esto por ejemplo es una especialista en bebidas luego tenemos especialistas en un tema de maquillaje y de texturas y demás y más allá de todo los otros niveles de directores de arte diseñadores bueno productores o sea va creciendo exponencialmente y hay proyectos que no llegando a ser una cantidad de gente como películas que hay algunas aquí que saben de lo que hablo pero pero sí son unos equipos muy grandes para a lo mejor crear 10 imágenes entonces bueno eso es algo que aunque uno tenga una visión las imágenes se crean colectivamente y creo que eso es importante destacar y bueno esto ha sido un poco todo espero que 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 bueno hayan disfrutado esta charla cortita pero pero bueno quería dejar mi semillita un poco de lo que está pasando también actualmente y y de que bueno que hay que poner tiempo para crear y disfrutar y disfrutar del camino y del proceso de creación muchas gracias sí si tienen no sé alguna pregunta o o algo que quieran sí a ver sí yo ahora mismo o sea es algo que no sé cómo me siento al respecto al 100% esta es mi opinión a día de hoy pero pero creo que lo veo yo más como una herramienta más en el mercado que obviamente sí pueden crear imágenes en dos minutos pero obviamente el input creativo que tú le das a ese programa se lo tienes que dar tú y obviamente yo no creo que llegue pues por lo que yo he probado hasta día de hoy al final es una visión de esa inteligencia artificial y no tu visión propia como individuo ¿no? o sea es una lo que es para ti a lo mejor un caballo en tu cabeza seguramente es completamente diferente a lo que es para la inteligencia artificial entonces creo que es una herramienta también que hay que utilizar con con esa visión de saber que si para ti el caballo era una imagen y si tú lo pones en ese programa al final también está la visión de esa inteligencia artificial afectando como tú ves las cosas entonces creo que por eso un poco el hecho de pensar y de analizar lo que quiere uno hacer y por qué lo hace creo que es lo importante pero bueno así es como lo veo yo hoy lo veo como una herramienta y que obviamente va a cambiar mucho pero yo creo que hay que como todo vivir en los cambios y adaptarse un poco a lo que vaya pasando y no creo que el miedo nos vaya a ayudar en nada la verdad creo que hay que seguir caminando y seguir pensando lo que uno quiere decir pues la verdad que ahora mismo yo diría que no obviamente ayuda a la hora de la formación a veces pues poder ver otro tipo de formas de trabajar a mí la verdad que me ayudó mucho cuando me fui incluso de Erasmus fuera ver incluso otra universidad fue algo que me ayudó muchísimo a ver como ah bueno hay profesores profesores trabajando de otra manera ¿no? el centro mismo tiene otra manera de trabajar y demás y yo creo que eso te abre bastante a la hora de encontrar lo que a uno le hace feliz o que es lo que disfrutas más entonces en ese sentido sí creo que es bastante importante salir aunque sea por unos meses o un año vivir esa experiencia y creo que el gobierno siempre ha sido bastante a mí me ha ayudado bastante en ese sentido he podido salir varias veces de de Tenerife y sí pero ahora mismo con todo el tema de internet la verdad que yo ayudó obviamente vivir en Londres y demás porque bueno puedes trabajar con gente creativa que viven ahí ¿no? pero la mayoría de trabajo lo he conseguido siempre en Instagram o sea que o sea internet es gigante y yo creo que cada día se está haciendo más normal que bueno que se trabaje desde todos lados del mundo o sea que sí espero que responda a tu pregunta ¿alguien más? ¿tenía una pregunta? bueno perfecto pues les dejo con con a Sara gracias muchas gracias por venir me hace mucha ilusión estar aquí porque yo estudié en este centro y bueno fue una experiencia súper positiva y sí hacía muchos años que no venía mi nombre es Nazara Lázaro hago diseño de productos sobre todo muebles hago diseño de espacios y también 3D soy de aquí de Tenerife y llevo casi nueve años viviendo en Berlín antes de Berlín estuve casi dos años en Japón y bueno hoy como les comentó ya Samuel voy a hablar de ese punto intermedio que hay entre el diseño y el arte funcional y como las nuevas tecnologías están jugando un papel importante en los nuevos diseños primero voy a hablar de mi caso personal y luego del mundo del diseño en general y algunas herramientas este es mi trabajo estas son algunas de las piezas que yo diseño son objetos de tipo escultórico la pieza de la de la izquierda es una silla y la pieza de la derecha es un colgador mis piezas se producen por encargo yo no tengo un stock se producen cada vez que alguien quiere comprarlas y las hago con artesanos locales ahora mismo en Berlín pero por ejemplo también he producido aquí en Canarias para una una clienta que tenía se venden a través de galerías especializadas y tiendas online también especializadas en arte y diseño aparte de los objetos hago espacios trabajo tanto para clientes privados como para otros estudios esto por ejemplo es un diseño de escenografía que hice para un artista estadounidense y luego hago 3D el 3D lo utilizo tanto para mi trabajo personal como para otros clientes el 3D en mi carrera ha sido una cosa fundamental porque me ha permitido mostrar mis ideas me ha permitido también crear espacios y crear muebles sin tener limitaciones económicas porque este sector es bastante caro y luego también pues me ha permitido darme a conocer como diseñadora y poder poder ganar clientes yo estudié aquí el bachillerato de arte en la escuela de arte y luego me fui a Madrid a estudiar diseño de interiores en el IED cuando yo terminé en el IED justo estábamos en plena crisis económica con lo cual no había trabajo y muchísimo menos de lo que yo había estudiado entonces decidí irme de España y me fui a Japón porque Japón era un país que siempre me había llamado mucho la atención conectaba mucho a nivel estético y cultural conmigo y me fui a Japón pensando pasar un par de meses y al final entre ir y venir me terminé quedando casi dos años después en el 2014 ya me mudé definitivamente a Berlín quería comentar también que para mí ha sido muy importante en mi carrera el estudio que yo he hecho independientemente de 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 todo ese mundo artístico y del diseño a través de internet en el 2008 monté mi primer blog que después en el 2011 fue un Tumblr y a partir del 2015 en Instagram entonces para mí todo ese estudio que yo he hecho personal ha sido muy importante aparte de de donde yo haya estudiado o o lo que yo haya hecho yo creo que cada uno puede profundizar individualmente en aquello que le gusta lo que yo hice en Japón cuando llegué en el 2010 fue primero participar en proyectos de voluntaria conocí a gente muy interesante y y me quedé en el 2010 ayudando a un a un ceramista a construir un un estudio luego en el 2012 volví y estuve en la zona del tsunami haciendo otro proyecto para un 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 espacio de juegos para niños en ese mismo momento me fui a otra parte de Japón y estuve trabajando en una galería de arte a través de unos contactos que hice y en el 2014 por último me pasé una temporada en Nagano construyendo también a mí me interesaba mucho la arquitectura japonesa y las técnicas de construcción tradicionales y conocí a gente que se dedicaba a eso y bueno esa fue una de las razones por las que volví tantas veces a Japón entre medias también estuve dos meses en un monasterio en Hyogo y entre las personas que conocí estuvo este artista Seinjiro Tsukamoto que que hace cerámicas hace muebles hace en definitiva arte funcional que es lo que lo que yo entiendo como arte funcional que son piezas que están en un punto intermedio entre la escultura y el diseño y eso para mí el conocer a este artista me inspiró muchísimo en mi carrera en el 2014 me fui a Berlín porque me salió un proyecto un proyecto para para diseñar un hotel a través de una persona que yo había conocido en Japón confiaron en mí porque no sé realmente muy bien por qué porque yo en ese entonces no tenía mucha experiencia pero pero me dieron ese proyecto en las afueras de Berlín con muy poco presupuesto y yo organicé un grupo de voluntarios para rediseñar todo el el hotel con muy poco dinero hicimos tanto diseño de interiores como diseño gráfico diseño web etcétera este proyecto duró un año y después de ese proyecto conseguí un trabajo en una empresa de muebles éramos tres personas nada más y yo me encargaba de toda la parte del diseño hacía diseño de producto diseño gráfico diseño web catálogos y recuperé el 3D que yo había aprendido cuando estudié en Madrid hacía mucho tiempo que no lo había usado pero comencé de nuevo a retomar el 3D y hice varias imágenes para ellos para esta firma de muebles y a partir de ahí el 3D me abrió muchas oportunidades en el 2018 me invitan a participar en una exposición en Madrid de mujeres diseñadoras y para esa exposición hago mi primera colección íntegramente en 3D no produzco ninguna pieza mi obra es esta colección en 3D que proyecto en una esquina de la galería y bueno lo hice así por distintas razones porque producir una pieza era muy costoso luego transportarla a Madrid también era muy costoso y también era como una especie de statement el que yo presentase una obra que fuese simplemente 3D en el 2019 hice una colaboración con un estudio de diseño de Londres de los estudios que era en ese momento un estudio muy popular actualmente ya no existe se disolvió y estuve haciendo 3D para ellos ese trabajo que yo hice este tipo de visualizaciones me dieron muchísima visibilidad me di a conocer muchísimo a través de ellos en el 2020 hice mi segunda colección la Crooked Collection y entonces Sire & Sing que es una plataforma de diseño de Estados Unidos que tienen un blog una revista online venden piezas me contactó para vender mis piezas me ofrecieron me ofrecieron participar en una feria de diseño que justo en el 2020 iba a ser online por la pandemia y para mí fue perfecto porque eso significaba que yo no tenía que llevar ninguna pieza a Nueva York que es donde normalmente se lleva a cabo entonces por primera vez mandé a producir unas piezas hicimos una sesión de fotografía y estas piezas se presentaron en esa feria online en el 2020 y eso me dio mucha visibilidad y me empezaron a contactar distintas galerías para vender mis muebles y luego hice unas colecciones nuevas por último este año por ejemplo este mismo mes inauguramos una exposición en Berlín de diseño escultural bueno este es un resumen de cómo he llegado a donde estoy ahora mismo quería quería explicar que no hace falta tanto dinero como uno piensa puesto que tenemos muchísimas herramientas como son el 3D para producir aquellas cosas que queremos y darnos a conocer lo que a mí me sucedió con Siren Sin que ellos me contactasen a mí fue bueno a través de la colaboración que había hecho ese es otro tipo de cosas que se pueden hacer para darse a conocer pero también es verdad que Siren Sin está abierto a que las personas los diseñadores les manden sus diseños y ellos siempre los revisan o sea que si uno tiene algo interesante lo puede mandar y las chicas de Siren Sin van a revisar ese proyecto y si les gusta lo publican o sea uno puede hacer muchas cosas por sí mismo para llegar a donde uno quiera estar luego también es verdad que yo he hecho muchas cosas de manera autodidacta el 3D por ejemplo es verdad que yo aprendí en la escuela de diseño de interiores algunos softwares pero todo lo que yo utilizo hoy en día lo he aprendido por mí misma en plataformas por ejemplo como Dimensiva ¿no? que hacen ofrecen cursos pues uno realmente puede aprender lo que quiera si alguien quiere preguntar algo esta es la primera parte luego a partir de aquí voy a hablar del mundo del diseño en general o si no termino la segunda parte y hacemos la ronda de preguntas al final como quiera bueno voy a continuar entonces vale el boom del diseño como arte funcional yo hablo de arte funcional cuando esa pieza que tiene una funcionalidad como puede ser una silla o una mesa o una lámpara también parece una escultura como pueden ser por ejemplo estas piezas de aquí esto es una feria nueva de diseño especializada en este tipo de objetos que hay en Bruselas que se llama Collectible este tipo de piezas tienen una función pero también por sí mismas son obras de arte en Canarias tenemos un ejemplo de un diseñador que hizo arte funcional que era César Manrique su forma de diseñar y su forma de crear espacios y muebles es completamente escultórica ¿a qué se debe este auge del diseño del que estoy hablando que se está dando en estos últimos años? Pues por un lado muchos artistas creo sienten que el mercado del arte está saturado ya está todo inventado entonces muchos artistas ven en el diseño una forma de de continuar ese lenguaje por otro medio luego está pues que muchos diseñadores y arquitectos necesitan expresarse de una forma más creativa y este sería mi caso yo estudié diseño de interiores me planteé hacer arquitectura bellas artes y para mí esto el diseño escultural engloba todos mis intereses los coleccionistas de arte también tienen un interés por este tipo de piezas entonces mayoritariamente las personas que consumen diseño de este tipo son coleccionistas de arte o entusiastas del diseño también como existe esta demanda hay nuevas galerías especializadas y ferias y además la pandemia junto con las redes sociales puso un foco en las casas de las personas y eso hizo que la demanda del diseño aumentase ahora quería hablarles de un par de diseñadores muy importantes hoy en día en este mundo del diseño escultural como son Max Lamb es un diseñador británico que trabaja con distintas técnicas no tiene un estilo definido él simplemente experimenta Max Lamb es muy importante a nivel mundial él por ejemplo tiene algunas de sus piezas en las tiendas de Acne Studios que son una marca de moda de lujo luego está Faith to Good también es otro referente una diseñadora británica ella tiene un estudio donde hace diseño de muebles y de espacios además de hacer diseño de moda una cosa que me parece muy interesante es que yo creo que cualquier persona creativa cuando uno tiene una aspiración creativa no es simplemente que haga una obra de arte como una pintura sino que esa visión creativa se puede transportar a muchos ámbitos como pueden ser los muebles los interiores y hay diseñadores y artistas que se permiten a sí mismos tener esa libertad de experimentar con distintas cosas y luego y luego por último hablar de estas nuevas tecnologías que han llegado al mundo del diseño por una parte está el diseño 3D de los estudios que es este grupo de diseñadores con quienes yo colaboré ellos empezaron publicando estos diseños en Instagram diseños no muy refinados utilizando softwares bastante básicos y crearon un lenguaje ellos mismos con este tipo de diseño crearon su lenguaje y eso llegó muy lejos se hicieron reconocidos por tener esta estética empezaron a hacer diseños y luego las galerías querían que ellos construyesen esos diseños y así fue como ellos empezaron a hacer muebles este estudio ahora mismo se disolvió y Charlotte Taylor que es la cofundadora ahora mismo es uno de los referentes a nivel mundial de diseño en 3D ha popularizado en el mundo del diseño el uso de estas tecnologías y hace colaboraciones con grandes marcas ella no hace los 3D pero hace la dirección creativa y el diseño de los espacios también utiliza el 3D para darse a conocer como diseñadora de interiores este es un proyecto que hizo inspirado en César Manrique luego luego hay otros diseñadores 3D que utilizan otro tipo de softwares como por ejemplo el Cinema 4D que tiene estas herramientas de diseño con partículas y a través del uso de esos softwares han hecho diseños de mobiliarios inspirados por el mismo software que utilizan este estudio también hace algo parecido ellos tanto Andrés Reisinger como Six and Five mayoritariamente hacen diseño 3D pero algunas de las piezas que han creado se han producido por demanda luego tenemos la impresión 3D el 3D normalmente se utiliza en piezas más pequeñas pero en los últimos años también se están empezando a hacer formas más grandes como por ejemplo estos dos diseñadores ellos utilizan softwares distintos que hacen que la estética sea también distinta utilizan softwares que normalmente se usan para diseñar personajes de videojuegos entonces son softwares de escultura Leile Wu por ejemplo ella hace sus muebles en un iPad ella nos comentaba por ejemplo que le daba vergüenza explicar cómo ella hacía sus cosas porque pensaba que no era profesional o sea cada uno utiliza lo que quiere luego en realidad virtual también hay algunos softwares que permiten crear una pieza tridimensional directamente utilizando unas gafas de realidad virtual y una herramienta que nos permite dibujar en el aire esta artista Audrey Larch ella crea sus piezas utilizando este tipo de softwares luego están los robots escultores que a partir de un modelo 3D pueden esculpir en cualquier forma que uno imagine este estudio por ejemplo Ego Studio que está en México hizo esta serie de muebles utilizando esa técnica y luego por último está la inteligencia artificial hay varios softwares de inteligencia artificial que se están usando mucho últimamente para generar imágenes por un lado está DALI y por otro está MidJourney estos dos softwares nos permiten generar imágenes a partir de texto o de otras imágenes MidJourney tiene además un nivel de detalle y de realismo mucho mayor que DALI y por ejemplo esta es una pieza que yo he diseñado utilizando el MidJourney últimamente en mis diseños he empezado a experimentar con inteligencia artificial estas son algunas piezas que he creado y para mí la verdad es que la inteligencia artificial en estos softwares hace que podamos crear muchísimas cosas muchísimo más rápido entonces nuestro trabajo es más bien el trabajo de selección de todas esas cosas que hemos creado como de dirección creativa después de qué queremos hacer con esas piezas por ejemplo yo de mis experimentos he sacado estas piezas las he hecho después en 3D y ahora mismo me gustaría producirlas y luego para terminar pues comentar que yo vivo fuera por necesidad porque a mí la verdad es que Berlín me dio muchas oportunidades profesionales quizás hoy en día habría sido diferente porque si yo me hubiese dado a conocer a través de las redes sociales o de otra forma pues no tendría que haberme ido de mi país pero esa es la realidad a mí me encantaría poder trabajar en hacer algún proyecto en Canarias o en España hasta el momento no me ha salido nada pero si es verdad que cada vez que veo las cosas que se hacen aquí en Canarias y todos los proyectos nuevos todos los hoteles nuevos de empresas extranjeras veo como que hay mucho dinero pero el dinero se usa mal y la verdad es que se podría arreglar lo que hay y me da pena que existiendo alguien como César Manrique que hizo esto que está en la imagen el mirador del río no exista más gente en Canarias siguiendo su ejemplo y bueno quería terminar simplemente con esa reflexión ya gracias Gracias.